Radio TV.mx presenta de que nos acompañe esta tarde, nada menos que Lisbega. ¿Cómo estás? Mi querido Roberto, un placer saludarte, estar con todos nuestros amigos otra vez. Muy floreada, oye. Bueno, ya sabes que nuestro querido, mi adorado, Alberto Moeno, director administrativo de este maravilloso canal. De verdad, siempre manda flores. Mi querido Alberto, beso, porque me voy muy floreada. Muchas gracias. ¿Cómo ves? Ah, pues está muy bien. Consentida, ¿no? Pues mucho, de hecho, mucho, mucho, mucho. Oye, pero pues, a ti que te encanta andar por el mundo, seguramente has conocido, pues, infinidad de hoteles. Sí. Seguramente hay algunos que son tus favoritos y seguramente hay uno que te gustaría recomendar. Fíjate que esta tarde, y te agradezco mucho la oportunidad, es muy emblemático el hotel que vamos a hablar, y primero quisiera agradecer muchísimo que haya aceptado la invitación, mi querida amiga Maricruz Godínez. Mi querida Maricruz, gracias por estar aquí. Maricruz es directora de comunicaciones de Sales Internacional, que es una agencia de representaciones muy importante en México, y que tiene entre muchos destinos, líneas aéreas que representan maravillosamente, tienen un ícono de un lugar donde además a mí me encanta porque ahí nació mi papá, que es San Diego, pero este lugar, este hotel, es de verdad único en el mundo. Es el hotel del coronado, y por eso le pedimos a Maricruz que nos aceptara la invitación y que dice que sí, fíjate. Oye, pues, qué bueno que vienes y que nos platicas, porque además la ciudad de San Diego, pues, está a nada, o sea, prácticamente. Sí, es un paso. Te vas a Tijuana, digo, creo que es más fácil irte a Tijuana y pasarte la línea, o este. Y de hecho es más fácil. Sí, ¿no? Este, porque ahora ya hay el nuevo puente. Sí. Entonces es un acceso facilísimo. Y además el boleto de avión te puede salir mucho más económico. Claro, claro. Oye, ¿qué diferencia a este hotel de otros? ¿Por qué el hotel coronado como un hotel de lujo? Pues porque primero que nada es un hotel icónico, como decía Liz, tiene una historia completa. Está construido, se construye en 1888, son ciento setenta y tantos años de historia y empezó como un proyecto y ahora es el mejor hotel de la zona y es, incluso es el ícono de la isla del coronado, por lo que representa en historia y está nombrado también como patrimonio cultural, porque por todo lo mismo que significa el hotel. Oye, pues nada más con la vista que estamos teniendo ahorita, esto para que ustedes puedan disfrutar de lo que es este, 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 esta edificación. Porque la verdad, la misma estética de la arquitectura te invita a que estés ahí. Claro. Así es, y son, bueno, además de todo ya es como legendario y por su rica historia han pasado celebridades, presidentes. No, hombres. Se han filmado. No, 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 esto no nos los permiten, pero. Muy bueno. Pero es un hotel impresionante, el área que tiene, esta es la mejor, de hecho está en la mejor playa de San Diego en la isla del coronado. Ajá. En el mismo hotel puedes hacer, como estamos viendo, es maravilloso despertar y empezar tu día con una clase de spinning con vista al mar y además tienes oportunidad en ocasiones de ver los delfines pasar. Entonces, es una maravilloso, una experiencia increíble, la playa es muy linda, extensa y hay miles de actividades que puedes hacer sin salir del hotel. Oye, San Diego se caracteriza por tener un clima maravilloso, la mayor parte del año. Finalmente Sunshine California, como le dicen, muy soleado, aunque el agua para nosotros pueda parecer fría. Un poco fría. Sin embargo, los deportes acuáticos también, el veleo y demás están muy en boga ahí, así que la puedes pasar sensacional. Yo no sé mucho y lo sabes Maricruz, te lo he contado. De sol. Me encanta, pero el mar yo de lejecitos, así que para mí está ideal porque cada habitación del hotel, yo estuve leyendo un poco la historia, es increíble que continúe en pie, que sea una edificación que además mucho es madera. Muchísimo. Y que está en contacto directo con el mar y que tenga tantos años, tanta historia y que tanta gente importante vaya, porque sí, ahí se hospedó, que al fin ya se murieron, ¿verdad? Marilín Moro. Marilín Moro. No, y de hecho hay fotografías de todo lo... Oye, y no piden la habitación donde estuvo, ahora que... Bueno, déjenme decirles que hay un dato también, bueno, se firmó una historia, una película que mucha gente, bueno, sobre todo los más jóvenes, no recordarán, en español se llamaba Pide al tiempo que vuelva con Christopher Reeve. Sí, claro. Ahí se firmó. Es un básico del amor. Exacto. Entonces, lo importante no es un hotel viejo, está súper conservado, la madera, todo el lobby, es unos candelabros o candiles. Candiles divinos. Impresionantes. Y por ahí también se cuenta una historia, que hubo una chica que se enamoró y estaba esperando al novio que nunca regresó, nunca llegó al hotel, y ella se quedó ahí. Esperando. Como una de las canciones. Como Penélope, ¿verdad? Esperando. Y bueno, dicen que de repente ahí. Sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Ajá, que sé, de repente en la habitación, una habitación en especial. Ay, yo sí quiero llegar ahí. Donde ya se oye, pero no es nada así tenebroso. No, no es el fantasma, sino es el amor. Que se quedó ahí esperando. Pero bueno, esa es una anécdota entre de muchas que hay, pero lo importante es todo lo que pueden hacer. Pasar unos días maravillosos en el hotel, sin salir, pueden practicar muchísimas actividades al aire libre. Tener un brunch dominical que es famoso. Eso es lo que te iba yo a preguntar, la gastronomía. Tener una gastronomía de alto nivel, también hay unas villas donde pueden pedir la gente si quiere compartir una villa hasta para ocho o diez personas. Son muy modernas, son confortables y puede ir el chef a cocinar en su propia villa. Eso suena bien. De recetas, pueden hacer una fogata en la noche en su propia, tiene su playa privada, las villas, y pueden asar bombones, bueno. Ay, linda. Son muchas cosas. Suena bien para un plan familiar o de cuate. O de pareja también, de lo que ustedes quieran. Pues como quieras, el chiste es ir. Ay, sí. El chiste es ir. Yo te voy a decir que platicando con Maricruz, le dije, Maricruz, de verdad, yo tengo muchas ganas de ir. Están más que invitados, ¿eh? Bueno, vamos para la fecha. No, oigan, pues muchas gracias. De verdad. No, pues sí, te vamos a agarrar la pala. Sí, sí, sí. De verdad, es que lo, no lo tienen que vivir. No, 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 mira, a mí me llama la atención y yo creo que es uno de los atractivos, sin duda, el clima, este, yo creo que San Diego es una ciudad tan cosmopolita. O sea, que lo mismo puedes ver y convivir con diferentes culturas, pero como con apertura a poder disfrutar del tiempo como tú quieres, ¿no? Exacto. Y estando en este hotel que parece que se detuvo el tiempo más. Además, los chocolates del Hotel del Coronado. No me digas. Tienen una chocolatería, nada más pasas por ahí, es, los helados también, es todo como, digo, se pueden pasar todo un fin sin salir y practicar deporte. Si nos hagan falta, nos hace un descanso. Y practicar, practicar, este, pueden belear o. Tomar el sol. Tomar el sol, jugar golf, no sé, lo que ustedes quieran y es ideal y hay gente que sí, ves a la gente que va con sus mascotas porque no se desprenden de ellas. y también son es muy importante, ¿no? es muy friendly sí, totalmente sí, totalmente obvio hay áreas pero nunca sientes ni a los perros ni nada porque es una la verdad es un hotel enorme enorme a veces al principio hasta te puedes medio perder porque puedes mira, están dándole su comida y todo al perrito todo eso lo pone el hotel sí sí, cuando sabe que vas con tu mascota ellos te ponen el platito mira sí, tiene su servicio ah, claro tiene su camita o sea, vean, vean y bien educado y bien bombivar el perrito, ¿eh? es que sí también y yo creo que obviamente al tener todas esas atenciones y son tan cuidadosos para los animales pues imagínate para los dueños de los animales es un servicio único único ¿pertenece a alguna cadena? es independiente bueno, está en proceso pero por lo pronto es como hotel tal es que siempre ha sido muy único, ¿no? sí yo creo que no debe ser fácil también que una cadena llegue y tal vez quiera romper con ciertas tradiciones para empezar porque es lo que les comentaba que están las chimeneas ya me vi al aire libre para la fogata oye, te quiero comentar este, esto del edificio a mí me parece de verdad una joya sí es una joya que lo construyeron en el 1887 se tardaron prácticamente pues un año porque lo terminaron en febrero del siguiente año pero el valor que yo le veo o sea a alguien que le gusta toda esta cuestión de la arquitectura este, es un plus exacto porque no es el típico hotel bueno que son hoteles muy bonitos pero pero con el elevador como muy personales exacto que ya sabes que son cuartos cuartos bueno diferencias pero 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 está increíble no pues le voy a entrar a la dieta para poder estar allá oigan además además y no y no se pueden perder el spa ah ya a ver cuéntanos que tiene de especial ese spa tiene sus tratamientos exclusivos pero tan simple el simple el más común que es el del el suizo sí pero son expertos o sea del mínimo el suizo de 50 minutos sales relajado feliz relajado y el spa tiene también su alberca privada en el caso que se quieran quedar ahí hay como 3 albercas de hecho así es que yo creo que vale mucho la pena mira los colores sí es emblemático es único es histórico es diferente a qué distancia está del aeropuerto 20 30 minutos o sea porque lo más sencillo y que como tú decías barato irte a Tijuana y te puse el puente compras el pase para cruzar que lo cruza la gente que no sabe lo cruzas caminando y este tiene tienditas de duty free y ya sales del otro lado puedes pedir un taxi y ya te lleva al hotel estás en 25 30 minutos y te ahorra la conexión este es un hotel que se puede pedir con nuestro agente de viajes favorito y él nos hace la reservación y nuestra confirmación hotel del coronado hotel del coronado en San Diego lo mejor es que es una belleza yo sugiero que si vayan con su agente de viajes si y pides ya de una vez la transportación todo la renta del auto si después de ahí te vas a ir a otro lugar en fin pero mira para parejas yo no tengo pareja pero no me importa no mira yo con estar yo me emparejo exacto no necesitas de verdad es un momento puedes pasar unos días increíbles de relajación total total y disfrutarlo como tú dices en pareja en familia o caminar tú claro hacer ejercicio estar contigo mismo mira mira que espectáculo es que nos damos poco tiempo maricruz para darnos eso a nosotros desconectarte exacto es como un break es lo más padre y no está lejos lo tenemos muy cerca muy cerca y es histórico yo creo que vale la pena recorrerlo paso a paso y saber quién estuvo en qué lugar en el bar quién tomaba qué el martín y a quién le gustaba cómo y hay un pasillo que tiene como es parte las fotos de toda la historia de quienes han estado qué belleza el restaurante Lotion 1500 es el signature para cenar o sea es el hotel digo perdón el restaurante ¿cuántos restaurantes tiene Lotion? como restaurante tal cual como para comida gourmet es el Lotion 1500 pero tiene dos restaurantes más y cafeterías entonces en uno el desayuno ahí están los chefs preguntándole qué quieres de tu omelette con qué pescado fresco personalizado total ve qué delicia o sea están en el mar en viernes aquí a las cinco oigan un martín hasta el agua del perro se me antojó ahí vean en esa parte ellos tienen ahí cultivan sus propias hortalizas tienes hortalizas ahí ven es que con ese clima yo creo que bueno se te va todo oye es que ese también es un plus porque también es importante orgánico la comida orgánica todo orgánico mira qué lindo y ahí pasas y vas viendo cuál es la albahaca todas las hierbas y todo lo que utilizan todas las hierbas de olor y demás que utilizan para cocinar de las especies pues o para la buena comida para la buena comida no sé ya ni me digas ya no sé si para ir a comer para trasolearme cualquier temporada es buena yo creo que hasta en invierno porque aunque es frío es otro ambiente el que se genera ahí sí es más fresco en la noche eso sí refresca mucho pero pero vale la pena pero vale la pena pero ahorita que tenemos el verano en frente vámonos en verano sí aprovechen o septiembre y vayan con su agente de viajes de la ley se lo recomendamos para que puedan este pídanlo así como el Hotel Coronado para que puedan hacer su reservación y lo más importante dénse unos necesitan a más dos o tres días para poder disfrutar al máximo del clima maravilloso y de esta construcción de 1887 la historia y la tecnología y la vanguardia al día eso sí tienen de todo wifi de alta velocidad todo todos los servicios de primer nivel están ahí para que estén conectados pero la verdad ahí vale la pena estar desconectados vale la pena ¿cuál es la página del hotel para que le den un vistazo? precisamente se pueden meter a Hotel del Coronado así en facebook o sea todo ya saben y si no a través del twitter del coronado ustedes pueden también Hotel del Coronado interesa saber y seguramente pues les van a aconsejar y les van a decir qué deben de hacer y qué temporada oye pues ha sido un gusto que estén con nosotros aquí en la Buena Vida muchísimas gracias oye tienes que venir más seguido que nos platique de otros destinos también porque yo sé que guardas muchos destinos oye Orlando que es todo Orlando que tiene maravillas Orlando no solo los parques yo estuve y no pude subirme a ningún juego hay unas colas pero bueno es que hay que darle tips para que se ahorren las filas y todo cuando vi las colas de las nuevas atracciones yo dije no pues no se pudo pero bueno ya habrá oportunidad es un pretexto para que nos vayamos otra vez estamos en la Buena Vida regresamos no se vayan seguimos con Liz Vega gracias gracias Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa de la condesa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV 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 punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Pues nada que regresamos un poquito de moda Un poquito de para que ya que nos vamos a San Diego Al del coronado Las amigas que nos van a acompañar seguramente van a necesitar algo de outfits nuevos y por esa razón les vamos a recomendar nada menos que una marca prácticamente nueva nueva o sea tiene nada seis meses yo creo que está pero que está pagando fuerte y que está en la red porque ahí pueden comprar todas las amigas que son muy fan de comprar en la red y que son expertas porque además necesita ser experto para comprar en la red. ¿Me preguntas o me preguntas o me platicas o me platicas o me platicas porque yo siempre me equivoco. Tú sí pero yo me he equivocado de talla digo ya ves que me pongo me quito cuatro kilos y tallas y termino que no me queda pero bueno esa es otra historia dramática mía. Oigan pues nada menos están con nosotros las dos jóvenes guapas y ya le eché ojo a un chaleco que quiero para una amiga y ese lo trae nada menos que Monique Navarro ¿Cómo estás? Ella es socia fundadora y también Rebeca Macice de Made in. Hola ¿Cómo están? Oigan a ver vean chéquense chéquense el chaleco. Así es el modelo yo ¿No? Así el modelo hace nada. Lástima que no tenemos aquí pasarelas y no la subíamos. Sí. Pero está tiene mucha onda ¿Por qué? Y ahora entiendo por qué tienen tanto éxito. Es que este es un chaleco bordado a mano. Este es un chaleco de de algodón entonces está bordado a mano y si tiene un print bastante fuera de lo convencional vamos a decirlo así es para las mujeres más atrevidas o a lo mejor menos atrevidas y que quieren usar de pronto esa prenda que las haga. Para llamar la atención y que las haga únicas. Así es. Que le cambie el look y que no sea tan aburrido como un traje desastre. Exacto. Sino de pronto lo subes a otra categoría ¿No? Sí, sí, las mujeres que trabajamos y los hombres que trabajan. Hoy en día no tienen por qué ser aburridos al contrario. Y ponerle hondita al trabajo. Y nos quitan muchos años déjame decirlo. O sea además no nos pueden entregar. Yo soy tengo veintiocho por si lo preguntan y me veo como de veinte. Exacto. No estás muy joven las dos están muy joven. Oye ¿Cómo se me es? A ver ¿Cómo surge esta asociación? Porque pues tú vienes de muy lejos. Entonces este. ¿Y tú de dónde eres? Yo de aquí. Yo nací en la ciudad de México. Pero a ver ¿Cómo fue? O sea ¿Por qué? Cuéntale. Porque como creativos supongo que siempre hay como que esa guerra de no yo esto y esto. ¿Quién ganó? ¿Quién impuso? ¿O cómo sucedió? Pues fíjate que fue ambas. Ok. Desde hace cuatro años nos hemos dedicado a estudiar diseño de imagen y moda. Y el año pasado viajamos a Milán a estudiar un curso de moda precisamente. Y al regreso ya sabes que nos rehusábamos regresar. Sí. Siempre que viajamos ahí. Querían quedarse. Nos rehusamos una pierna. Nos dislocamos un hombro. Hacemos todo lo posible para no volverlo. No queríamos regresar de las Italias. Pero bueno al regreso. Bueno y con esa cara o sea me queda claro que tienen motivos para no regresar. O sea más de dos quería. Y con las caras de allá ¿no? Sobre todo. No pero bueno sí me queda claro. O sea para que vean que la mexicana sí sabe trabajar en el extranjero. Por supuesto. Y las bueno las ibéricas. Como no si ya están en el salero. Pero los italianos sí están tremendos. Entonces. Oye pero esa inspiración tan tan bella. Oye que padre está el corte de ese. De la blusa ¿no? De ese vestido. Mira ese. También la bolsa también. La bolsa. El clutch también hacía en ustedes. La bolsa es de la página. El collar, el vestido. Los zapatos. Los zapatos. Oigan amigas ya lo están viendo. Definitivamente métanse a la página www.maidin.com.mx En donde van a encontrar. Vean las piezas. O sea me queda claro que es un hitazo. Oye además tú mencionabas ahorita. Bueno pero yo la historia. A ver sí porque yo ya me fui. Yo ya estoy en compras. O sea yo ya estoy en el. Yo quiero estar enamorada de Italia. ¿Saben qué? Sí odio un poco a las mujeres porque pueden comprar más cosas. No. No te voy a hacer. Cómprale lo que quieras. Bueno hay muchos accesorios para ti. Deja que baje unos kiloguers. Pero bueno mira el vestido. No está divino. Bueno a ver volvamos. Bueno entonces el tema de la historia de cómo surge Maidin. Sí. Regresan de Italia. Regresamos de Italia. Bueno. Previo al regreso. Previo al regreso. Pero ustedes se conocían allá o. No. Tú vives acá ya. Sí ya. Ah ok ya. O sea ya. Sí somos mejores amigas. ¿Qué pasa el acento Vela? Sí. Vela. Le cuentan sí acá. Ahí está. Ahí está. Sí me cuesta un poquito. Bueno. Pero ve la ceja guapa. Ok. Enfrida galo. Pero linda. O sea sí. Bueno estamos ya. Y entonces decidimos crear una tienda donde pudiéramos ofrecer pues estas piezas únicas donde nosotros pudiéramos asesorarlas a la hora de comprar y decidimos hacer esta tienda en línea porque finalmente estamos abiertas las 24 horas, los 365 días. Y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Bueno no los pagos o sea de que si vas y depositas alguna tienda de conveniencia perdón también se acepta o sea no hay manera de que no puedas pagar no se puede pagar. Que no tengas el vestido o la bolsa. Claro. Y es un lugar donde tú encuentras todo desde accesorios, zapatos, bolsas, blusas, vestidos o sea que en ese lugar te podamos asesorar nosotras y lleves todo tu look. Oye pero hablas de que piezas únicas. Piezas únicas con algunos diseñadores. O sea o como lo manejas porque supongo digo a ninguna mujer le encanta por ejemplo acabo de ver una donde está Beyoncé y Laura Bosso o sea creo que en ese momento muere Beyoncé. Bueno Beyoncé es suicida. Se muere o sea. Se murió. Bueno. Murió Beyoncé. Y casa Gucci también o sea se muere o sea. Se muere. ¿Sabes qué hacemos? Si tenemos pocos diseños o sea pocas prendas de cada diseño como estas por ejemplo salieron seis. Claro. Entonces seis para la República Mexicana es grande. Pero sí tenemos otras marcas retomando un poquito lo que decía Rebeca donde sí nos hacen exclusivamente para Made in este diseño es únicos. Tres diseños, cuatro diseños o un diseño por talla. Claro. Entonces se ven tres diseños. Se vuelve totalmente exclusivo. Exactamente. Lo que queremos lograr ahorita como el siguiente paso de Made in es integrar como las marcas y los talentos este que hay en el mundo porque no nada más es México. Claro. Y porque la moda y la imagen rompe fronteras y un poco la labor que queremos hacer Rebeca y yo que estamos trabajando día a día para hacerlo es unir este. Irse de viaje. Esa parte. Irnos de viaje. Sí. Sí, la verdad. Ese es el punto. Ese es el punto número uno. O sea, cuando están. El pretexto. Cuando están diciendo no, que vamos a traer mar, no, se quieren ir de viaje. Sí. No, es que tenemos que hacer la curaduría en el lugar de origen. En Italia. Porque si no, como para que los volamos a México. Así es. No, pero digo, el mexicano al final del día merece tener cosas diferentes, auténticas, únicas de otros lugares del mundo y otros lugares del mundo merecen tener cosas originales y auténticas de México, que ubiquen a México no nada más con balas y pistolas, sino con talento, con diseño, con creatividad, con trabajo. Entonces es un poco lo que queremos hacer. Lo que retoma. Ahorita está, o sea, empezamos con diseñadores mexicanos. Entonces, tú ingresas a la página, tenemos a Alejandro Carlin, Monek, Ilka, Pachamama, High on Fashion, Lola Basso, Lola Antiquity, Bolu, Par, Belrebel, más de 20 diseñadores. Crocodrilla, es que nunca he podido decir ese nombre. High on Fashion, que son la línea de zapatos de esta niña bloguera que ha roto esquemas en México. Iniciamos entonces con puro diseño mexicano. Y a la hora que tú ingresas a la página, como somos asesoras y consultoras de imagen, tú respondes cinco preguntas muy sencillas y automáticamente te recomendamos aquellas prendas que te favorecen por tipo de cuerpo, estatura, edad, estilo. A mí eso, Miguel, quedémonos sentados. Oye, pero es online. O sea, y de verdad, o sea, están buenas como para... Te mandas una foto, ¿cómo es? No, lo que pasa es que las formas que dice Rebeca son como muy ilustrativas, claro. Ok, ok. O sea, si yo soy cuerpo H, no puedes ir, soy cuerpo X, porque pues ya. Sí, te lo digo porque ya en algunas coordinaciones de moda que alguna vez hice, todo el mundo se quita diez, tres tallas, cuatro, tres tallas. Eso es como el currículum. Aquí hay que decir la verdad. Es como ir al doctor, ¿no? Sí. O sea, sí, la verdad, la edad. Fumas social. Solo al doctor. Para la visa, hay que decir la edad. Sí, pero qué dicho. Pero bueno, entonces, oye, y entonces, ¿ustedes seleccionan algunas prendas, algún accesorio? O sea, como que van armando todo esto. De acuerdo a los prototipos. Si tu cuerpo es H, por ejemplo, este H o la espalda es más ancha que tu cadera, entonces vamos seleccionando esas prendas que van a estructurar tu cuerpo para que visualmente logre hacer una X, que es el cuerpo ideal. Entonces, si tu color o tu piel es súper cálida, entonces, ¿para qué estamos a mandar accesorios plateados? Y lo único que van a hacer va a ser validecerte, hundirte el ojo, etcétera, etcétera. A veces soy X y a veces soy yo. Entonces. Tengo un cuerpito de tamal. Sí, están bastante, bastante ilustradas las fotos. Ay, o como dicen. No hay forma. Claro. ¿Cómo dicen? O sea, ya ves que no, hay mucho que no dicen, este, tengo sobrepeso, ¿no? Soy gordito, o sea, no gordito. Eres sobre eso mordido. Sí, o sea, vamos, hay que reconocer, hay que decir. Oigan, pero la propuesta que tienen me parece muy interesante, las coordinaciones que vi ahorita, la verdad, no, la verdad, me encantó, me encantó porque obviamente habla de un estilismo, entonces esa es su chamba, ¿no? Exactamente. Entonces, puedo asesorar y yo creo que mucha gente está buscando, no solamente la calidad en cuestión de la prenda o del accesorio, sino que ya te, alguien te solucione, por ejemplo, para, supongo que les hablan, les dicen, oye, quiero un vestido porque voy a la boda y tal, voy al cóctel, voy a, me va a venir mi novio a pedirme, me voy a fugar con el novio, o sea, ¿qué me debo llevar? Con el italiano, con el italiano. O sea, algo pasó, estas niñas, estas niñas tienen que regresar a contarnos esa historia, porque precisamente. Oye, regresando te hablamos. De la Dolce Vida. Vamos a un café, ya vemos que podemos decir al aire y que no. Oye, justo tenemos. O traen al galano italiano, no pasa nada, total, aquí también tenemos sillas, no, no hay brazos. No hay problema. Hablando de esto, tenemos un chat donde Monique y yo respondemos, porque no tenemos todavía, Y obviamente no, estos robots que contestan y te dicen, sí, sí, compra. Entonces, cualquier duda que tengan de tallas o de estilos o de tipos de cuerpo, tú te metes a la página y ahí te aparecen que podemos ayudarte y mandan un mensaje y Monique y yo somos las que estamos contestando. Sí, porque tú dijiste algo muy interesante, o sea, siempre compro una talla, porque digo, ahí sí me va a quedar, en lo que me llega ya baja un kilo. Y no, entonces hacemos como las tablas de conversión de tallas. Las tallas europeas versus las tallas americanas. Por supuesto. Y las tallas italianas, porque sí son diferentes. Son distintas. Entonces, para que más o menos vayas estructurando. Entonces, si tienes dudas, bueno, mi espalda mide a lo mejor tres centímetros más, entonces ya no te encasillamos en la talla esa. Entonces, te recomendamos la talla M, como para que no sea, digamos, una venta fallida. De todas formas, si te llega el producto, te lo pones, no te queda, no lo regresas. Oye, ¿en qué tiempo les llega después de que hicieron la compra? Si es, si no es en White's Restaurant de las Torres, que sería como muy lejos, en tres días. O sea, para si vives en la ciudad, sí te llega. O sea, pero si vives en la ciudad, te llega hoy y mañana. Pero si no te alcanzó código postal, o sea, de plano. Sí te tardaría como una semana, una semana. Pero vale la pena. Pero es seguro que llega, ustedes manejan mensajería y courier certificado. PayPal, todas las formas de pago. Y nosotros, tú puedes rastrear tu pago. Eso es muy bien. Inmediatamente, Rebeca, por ejemplo, pone la caja en tal, entonces te llega un mail de tu pedido ha sido entregado, tu pedido ha sido recogido en, ha sido en tal, está en la escuela. Entonces, lo vas monitoreando todo el tiempo. Lo monitorean ustedes como usuarios. Sí, claro. Y nosotros, de otro lado de la plataforma. Oigan, pues vale la pena que se metan a esta concept store, que la bar se ve que tiene mucha onda, o sea, así que lo que se ve no se juzga. Ahí vieron ya las fotos. Estas niñas vienen con mucho salero, vienen con la idea de Italia, quién sabe por qué. Pero este, por favor, métanse, métanse ustedes. Imaginaciones suyas. No, sí, hay cosas. Allá fue este el ejemplo. Sí, hay cosas de donde agarrarse. Pero bueno, entonces, niñas, señoritas, ya. Ya, ya. Esto se volvió kinder. No, padre, eso quiere decir que tienen onda y sobre todo que además el servicio personalizado que se agradece. Sí. O sea, como les digo. Eso es importante, ¿no, Roberto? Que ya saben qué marca, cuál es el fit de cada marca. Entonces, pueden ajustarlo y lo más seguro es que van a encontrar esa coordinación que a ustedes les gusta para que puedan quedar súper bien. Porque al final de cuentas siempre se visten para su amiga. O sea, la verdad. Sí, sí. A poco. Las mujeres nos vestimos para las mujeres. Para que se mueran de envidia. Pero más para la enemiga. Para que se mueran de envidia. Y para la enemiga nos ponemos todavía lipstick. Todavía más. Todavía más. Oigan, pues un éxito. Métanse, por favor, a Made in y ustedes las 24 horas van a poder comprar y van a tener la asesoría de Rebeca Macise y de Monique Navarro. O sea, oigan, estamos en la buena vida. Regresen. Me encantó tu saco. O sea, ella no lo enseña, pero por atrás está este, ahí está simétrico, es fuerte. Entonces tiene toda la onda. O sea, aquí se ve muy bien, pero se da la espalda y no sabe. Se pone mejor. Uf. Bueno, estamos en la buena vida. Regresamos. Gracias. Deja tu imagen al alcance de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ojalá que nos lleves pronto. invitanos pronto. Bienvenidos todos a Aruba. Oigan pues sí métanse a la página por favor para que conozcan un poco más al detalle todos los 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 beneficios y todas las atracciones que tiene este destino maravilloso que se encuentra en un sitio privilegiado nada menos que cerca de Venezuela bueno a unos tantos kilómetros pero con un o sea haciendo una escalita ahí en Panamá como decía. Panamá o Bogotá o Bogotá o Bogotá incluso se puede volar por los Estados Unidos pero nosotros ¿Para qué te vas a dar la vuelta hasta allá? ¿Para qué vas a estar tan arriba? ¿Para qué? ¿Para qué vas? ¿Para bajar tanto? No. 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 lo voy a adoptar este oye pues ha sido un placer gracias un placer que me hayas permitido estar con todo tu público y tenerte invitados de lujo como es Aruba y contigo representando los corazones muchísimas gracias Liz, Roberto de verdad otra vez Masha, Masha Danki y pues espero que los veamos por allá muy pronto seguramente que lo vemos seguramente vamos a hacer la prueba de traje de baño allá nos vamos a ir allá oye Lorenzo pues gracias Lorenzo Campos representante de la autoridad de turismo de Aruba en México tú no has agarrado color así que tienes que estar por allá lo acabo de perder hay que irse a renovar el color allá a Aruba oigan gracias por haber estado en la buena vida ya saben este viaje maravilloso que fue estar el día de hoy con Liz Vega en la sección de viajes y pues con las noticias que la próxima semana nos estamos viendo recuerden la buena vida pasa los viernes a las 5 de la tarde se repite los martes y después se va al ciberespacio donde ustedes pueden tenerlo siempre gracias y nos estamos viendo soy Roberto Llanes radiotv.mx presentó gracias por ver el video gracias por ver el video